¡Hola! ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno! ¡Eso! Para vicecampeón, ¿dónde está vicecampeón? ¿Qué pasó? ¿Dónde está vicecampeón? El divorcio Claro, por supuesto, nosotros seguimos complaciendo Te invitamos a Silvanes que nos hace la petición La gente que quiere disfrutar La gente que está un poquito despechado ¡Eso! ¡Saludamos, saludamos para los campeones Para los deportivos Pinibamba Segundo puesto, Deportivo San José de Cocatachi Tercer puesto, Deportivo Carabuena Cuarto lugar, cuarto lugar ¡Saludamos, chicas! ¡Saludamos, chicas! También para el señor organizador y contratista Le tienes a hacer un grupo mayas ¡Saludamos, chicas! ¡Saludamos, chicas! Y para todos ustedes, saluditos Para la gente que está tomando su recita por allá Para la gente que vende con su parejita Sea caballero, sea chica ¡Eso! ¡Disfrute! ¡Disfrute de la noche! ¡Saludamos, chicas! ¡Eso! ¡Bronkling! ¡Long Bromkling! ¡Y tu orquesta! ¡Mayasuna! ¡Póngale! ¿Dónde están los casados? ¡Orgullosamente casados! ¡Ahí estás tú! ¡Orgullosamente casados! ¡La mano arriba! ¡No quieren ser casados! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren demostrar que son casados? Nosotros acá, grupo mayas, toditos casados Pero ya solteros en esta noche ¡Ya! ¡Maricita Tillajo! Nosotros ya toditos somos solteros ¡No somos libres! ¡Estamos fuera de casa! ¡Toma y caballeros! ¡Fíjese! ¡ής de sal! ¡Erriba la mano! ¡Erriba la mano! Música 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 ¡Eso! ¡Qué rico, qué rico la noche! ¡Qué rico! ¿Dónde están los que se van? ¿Están las últimas? ¡Allá, Gordo! ¡Eso! ¡Marita! ¡Eso quiere! ¡Se va a quedar! ¡Santa Cruz! ¡Eso, mi curiado de alma! ¡Romero! ¿Qué tal? ¡Romero Males, la niña! Saluden a la cámara, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo entero Saluditos para nuestros seguidores, para todos los amigos ¡Perú! ¡Perú, Gachi! ¡Eso! ¡Allá, en Júpiter! ¡Perú! ¡Bolivia! ¡Eso, para Orejitas! ¡Saludos para Perú! ¡Saludos para Perú, para Bolivia y para Perugachi también! ¡Serio estoy diciendo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pome esa besita! ¡Pome esa besita! ¡Destate en la botellita! ¡Nosotros ya volveremos en contados minutitos! ¡Aquí todos los enteros! ¡Eso! ¡Garán contando! ¡Vamos a descansar 20! ¡Apaucano! ¡Dice que te pide que son chipapas! ¡La chipapa! ¡Sí, la Jessy! ¡Hasta eso vamos y recomiendo que el chipapa! ¡A mí o a él! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ya regresamos en un momento! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Les dejamos con la famita! ¡Les dejamos con su botellita! ¡Con su cervecita! ¡Sírvase! ¡La gente de Quiroga! ¡La gente de San Miguel de Patacachi! ¡Por el día saludos para Guantinambo! ¡Saluditos para Jessica! ¡Saludos para todos ustedes! ¿Quién quiere comer salchipapas? ¿A qué?